Gracias señor Presidente del Parlamento, buenas tardes compañeras y compañeros diputados. La semana pasada, al darse a conocer a través del semanario Universidad los acontecimientos que motivan la presentación de esta moción con el respaldo de 18 compañeras y compañeros diputados indicaba precisamente que este hecho independientemente de los partidos políticos o del partido político que esté siendo objeto en este caso en forma colateral de la denuncia realizada por el semanario Universidad la democracia requiere transparencia de todos los actores sin excepción en la construcción democrática los partidos políticos juegan un rol que tiene que ser responsable y eso pasa por el comportamiento político de quienes estamos en partidos políticos y aspiramos y más aún los que somos electos por el voto popular de igual manera el empresariado, de igual manera los sectores laborales de igual manera todos los actores y las instituciones tienen que agregarle valor a la democracia sobre todo a partir de los valores que la sustentan y la hacen sostenible de manera tal que en este caso específico se viene a plantear una comunión que puede ser nefasta y que tiene que ver con el ejercicio libre y además responsable de el uso de los medios de prensa y los intereses de cualquier índole de carácter económico que se entremezclan y que participan de eventos que pueden tener una trascendencia de altas consecuencias para la sociedad costarricense como lo es una elección presidencial se motivó en aquel momento el uso de la palabra para efectos de llamar la atención del primer poder de la república de que lo dicho por el Semanario Universidad tiene todos los elementos que justifican el hecho de poder demandar transparencia a quienes son propietarios de los grupos de comunicación y a quienes ejercen el derecho o el uso profesional de la libertad de prensa en este caso los directores o editores de medios es a ellos a los que se les merece pedir efectivamente transparencia no nos estamos deteniendo con una reunión normal que se pueda haber dado en el ámbito privado nos estamos deteniendo en un momento evidente en donde ha tenido que ser un tercero primero un periodista del mismo medio en forma parcial y después, tres años después planteado por algunos en forma legítima como un eventual o un refrito es un medio de comunicación el que nos viene de nuevo a plantear el tema de si se informó con transparencia por parte de esos dos medios de comunicación lo que aconteció ese día y por qué confluyeron en ese momento los intereses de un grupo empresarial que puede ser un grupo empresarial que produzca cualquier bien o cualquier servicio pero en Costa Rica ese grupo empresarial produce información crea opinión pública y es de alta credibilidad en la comisión de Panamá Papers consta en actas que el presidente ejecutivo del grupo Nación dijo que no mezclaba no mezclaba los intereses empresariales con las líneas editoriales no obstante, allí estaba el editor y hoy director de la Nación Armando González tomando una posición y ocultando la información relevante a la ciudadanía costarricense esta moción tiene un propósito educativo tanto para la clase política de que no tenemos que tenerle temor a traer también acá a la comparecencia y que den las cuentas como también a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa cómo es que se está dando un cambio en las condiciones de construcción democrática en este país es necesario traerlos y por eso sometemos a votación la moción efectivamente hago uso del derecho del reglamento para solicitar la revisión respectiva generando la reflexión efectivamente de que era una votación en mi caso esperada ¿y por qué esto? porque efectivamente las horas que precedieron esta votación y los días que lo precedieron fueron sumamente relevantes en términos de observar cuál es la postura y cuáles son los elementos que quienes plantean en el Parlamento la transformación de un país hacia una sociedad cada vez más democrática efectivamente ante un poder como el que representa el periódico La Nación y un poder como el que representa Teletica Canal 7 ya el simple hecho de presentar la moción y el simple hecho de suscribirla ya significa un acto sin duda alguna salido de todo lo que ha sido el comportamiento político tradicional es histórico es histórico saber cómo efectivamente candidatos a la presidencia de un partido y de otro y aquí quiero hablar del bipartidismo fueron afectados por los intereses de los propietarios de esos medios en este país históricamente se ha dicho quienes ponían y ponen o tratan de poner presidentes de la República se ha dicho y ha sido afectado el Partido de Liberación Nacional repasando la historia quisiera leer las palabras del diario cuando se establecía la candidatura del que es familiar de nuestro diputado compañero del Partido de Liberación Nacional Don Ronnie Monge Don Luis Alberto Monge recordamos aquellos tiempos en donde el grupo oligárquico de este país representado efectivamente en el grupo nación arremetía contra aquel que prometía ser un socialdemócrata con reformas que permitían cerrar las brechas de desigualdad y en contra de la pobreza en aquel momento era Don Luis Alberto Monge y era el movimiento cooperativo ese movimiento histórico que complementariamente al Estado le ha dado gloria a progreso y democracia a esta nación Luis Alberto Monge Álvarez fue una de las primeras víctimas de esos grupos oligárquicos que por dicha en opinión de este servidor esta sociedad cada vez nos va tipificando como muertos sin sepultos y eso gracias a que la ciudadanía cada vez más informada menos caso le hace y menos le da seguimiento a los planteamientos de creación de opinión de estos grupos de poder que efectivamente abogan por una sociedad que nos avergüenza una sociedad cada vez más desigual una sociedad cada vez más empobrecida es normal que también en el gobierno de Rafael Ángel Calderón también de igual manera podemos ver y revisar las páginas del periódico de la nación de ver cómo efectivamente también al partido de unidad social cristiana cuando no convenía efectivamente un determinado planteamiento ese grupo oligárquico a través de la pluma mezclando el poder económico de la pluma servil y traicionera de quienes han sido en algunos casos editores y hoy día el director de la nación don Armando que definitivamente desde los años de don Daniel Oduber y Fernando Naranjo ministro de educación cuando representaba como estudiante en la lucha por la federación de estudiantes de segunda enseñanza ya desde ese tiempo don Armando tenía una posición muy clara de qué tipo de sociedad y a qué tipo de sociedad le quería servir bueno pues don Armando fracasó en secundaria en aquellos años de 1976 fracasó contra un humilde estudiante del colegio vocacional Monseñor Sanabria que disputaba la presidencia de la FESE Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza y desde allí ya se marcaba lo que iba a ser la pluma servil quiero indicar acá con mucha claridad que tanto el partido de unidad social cristiana tanto el partido de liberación nacional como también el partido de acción ciudadana y en palabras del propio fundador y candidato tres veces a la presidencia diputado Don Solís Fallas el periódico La Nación como grupo de interés ha querido influir efectivamente de manera clara de manera amplia en quién gobierna este país en la discusión interna el diputado Solís Fallas como siempre corresponde con claridad y transparencia dijo no voy a firmar esa moción ni tampoco voy a apoyarla no la voy a votar porque lo que pasó es normal porque lo que pasó es normal claro que es normal en una sociedad que tenemos que combatir que el poder económico y el poder mediático se junten para efectivamente tratar de crear la condición para que se genere un poder y un gobierno que favorezca sus intereses esta vez le correspondió a un candidato determinado esta vez el escenario llevó a una persona que hoy está en una lucha de tendencias eso a mí me tiene sin cuidado el tema denunciado y el tema que provocó la moción tiene que ver con que la democracia merece diputadas y diputados que estén dispuestos a no olvidar pueden perdonar pero no se puede olvidar no se puede olvidar ese rol tan macabro y tan siniestro de la comunión de intereses oligárquicos con la pluma servil y prostituta que se sirve para efectivamente generar una sociedad cada vez más desigual leí el planteamiento de don Armando González en La Nación primer comentario que quede muy claro don Armando y que le quede muy claro a los periodistas de la prensa don Armando González dice en un párrafo este es un ataque al periodismo nada más falso el periodismo es una profesión altamente honorable y como cualquier otra profesión se puede guiar por valores éticos y marca la diferencia entre un periodismo responsable un periodismo constructivo un periodismo sin duda alguna educativo de aquel periodismo servil de esa pluma servil de la cual aquí todos hemos sido y todas testigos de que existe ese tipo de pluma don Armando González quiere hacer de esta moción una cruzada en donde diga que los proponentes estamos en contra de los periodistas o del periodismo invito a don Armando a que lea la publicación hecha en Facebook por parte de la señora que en algún momento periodista laboró en el periódico La Nación Giannina o Giannina ahorita no preciso el nombre Giannini Giannini ella lo dijo con mucha claridad hizo la diferencia entre el valor del periodista el valor del periodismo el valor de las direcciones de los periódicos y la línea editorial lo dijo con mucha claridad los invito a que se lea de manera tal que aquí debo dejar claro que no se trata de una denuncia contra el periodista ni contra el periodismo esta denuncia tiene nombres y apellidos están consignados en la moción tiene nombres y apellidos en las personas que faltaron a la transparencia por otra parte ese artículo es altamente ofensivo ese artículo dice que me convoquen iré hasta sin abogado como diciendo aquí desde el Olimpo yo me puedo manejar efectivamente me puedo ir y no hay ningún problema diré lo que tenga que decir de por sí los políticos como tal no se merecen otra cosa secundado por don el señor director de Telenoticias don Ignacio Santos que realmente en mi opinión es ofensiva su defensa en el periódico yo comprendo perfectamente y sepan compañeras y compañeros a todos los vuelvo a ver a la cara y no tengo absolutamente ningún sentimiento que me genere una distancia hacia ustedes ninguna sé respetar las decisiones democráticas en ningún momento levanté la voz contra un partido político a pesar de que compañeros y compañeras en forma respetuosa me lo vinieron a plantear y quisieron darme argumentos para que yo desistiera les explicaba yo a ellos y a ellas que no se trataba de un tema político electoral que no se trataba de un tema de afectar a una persona en particular se trata de un tema de dignidad se trata de un tema que yo quiero llegar a mi casa hoy y ver a mis hijos de frente y decirles me pude haber equivocado pero no me dejé amedrentar porque efectivamente como lo dice el diputado Redondo hoy y que le tomo la palabra y lo invito a que lo haga hay que trascender hay que hacer una política de altura pero la política de altura no se puede hacer sin dignidad la dignidad es lo primero el saberse plantar con los principios de lo que uno cree no dejarse amedrentar por la pluma siniestra no dejarse amedrentar por aquello que históricamente ha tratado de acallar las voces que clamamos por una Costa Rica cada vez más democrática y más justa yo vengo de otra escuela y con todo cariño y todo respeto no creo que ningún partido político tenga la verdad no creo que ningún partido político pueda levantarse y erguirse como una inmaculada organización yo tengo que reconocerle al partido que me llevó a esta curul que es el esfuerzo de aquellos idealistas pensadores y visionarios que levantaron una bandera que lo caracteriza y hoy me enorgullece tener en las filas efectivamente luchadores y luchadoras que creen que se puede aportar a una Costa Rica mejor sin duda alguna también en nuestro partido existen otras personas que no se merecen ese tipo de reconocimiento pero igual lo puedo decir también del Frente Amplio igual lo puedo decir de los partidos cristianos y quiero detenerme en dos partidos que son el partido Unidad Social Cristiana y el partido Liberación Nacional ¿cómo se puede hacer para borrar la historia de las aportaciones que estos dos partidos han hecho en la historia de la construcción democrática? ¿cómo se puede borrar el rol de la izquierda el partido Vanguardia Popular Primero y todas las acepciones? ¿cómo se puede borrar el papel del social cristianismo en las distintas expresiones? ¿cómo se puede borrar el rol del partido Liberación Nacional en la construcción democrática? eso no se puede hacer no me alienta el tema partidario conozco de cerca a muchos de los que hoy militan en esos partidos y conozco de cerca también los que están en este parlamento cada quien sabrá cuánto ha contribuido o no en el ejercicio correcto de la política los partidos estamos hechos están hechos por personas y las personas somos imperfectas lo que domine un momento histórico de un partido hará que ese partido pueda caminar con la honra de agregarle valor a la democracia o con la deshonra de verse sumido en actos de corrupción eso es el tema y que cada quien lo asuma como corresponde yo me voy tranquilo el día de hoy aún perdiendo la revisión porque de nuevo digo la vida es un don de Dios la vida es realmente un regalo y hay que vivirla en forma trascendente viendo de frente viendo de frente y simplemente reclamando lo mismo a los demás mi respeto y abogo porque efectivamente haya una votación que marque un hito en esta revisión y permite efectivamente que se pueda hacer comparecer a estos señores para que hablen de transparencia y no que se oculten a partir de las presiones ejercidas muchas gracias